Música Música Ay mi gitana, me paso a que más me gusta que verte bailar gitana Y con esa noche ya con papá y bailé por ser villana Me ponemos un rato de tu cuerpo, seres solitana tan diverso Pero cuando me deja enloquecer, mi sevillana voy a cantarte Báilame, yo te quita otra vez Música 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 Música